La clase va a contar de dos partes. Bueno, ahí están las partes del router que ustedes ya deben conocer, porque supongo que ya han trabajado con routers varias veces. Entrada de potencia, se lo saben, el botón de encendido supongo que también, encendido de Wi-Fi apagado, algunos routers lo tienen, otros no. Puertos USB y, bueno, WAN y Ethernet, hay que decir que están limitados por la capacidad total del router. Eso es lo que vimos de otra vez, de megabit, gigabit, Ethernet, fast Ethernet, todo ese tipo de cosas, lo que hace es limitar la capacidad de flujo de datos del router. No podemos obtener más datos que aquellos que pasan por la boca WAN del router. Si la boca WAN está topeada en 100 megabits y tenemos una conexión de red de 120 megabits, estamos poniendo 20, lo que hablamos de otra vez en la clase también. Entonces, está bueno saber eso. La segunda cosa que está buena saber, en este caso está la boca WAN, la que está de otro color, generalmente y separada, y estas son las bocas LAN. Un router se puede usar como switch si usamos estas bocas nada más, si nosotros no lo conectamos a Internet. Acá no tiene por qué haber algo. Si yo prendo router y conecto computadoras acá, las computadoras van a compartir la imagen. Va a funcionar como switch. Lo que está bueno son los puertos USB. Porque generalmente los puertos USB se entienden como para actualizar el software del router. Pero eso es lo mínimo que se puede hacer con los puertos USB. Porque el router tiene capacidad de conectarse a Internet y de cargar su propio firmware. Y actualizarse a través de la red. Entonces, ¿para qué los puertos USB? Los puertos USB sirven para dos cosas. Primero, para actualizar el firmware del router, que es la tarea menor que se puede hacer ahí. Y segundo, para compartir datos entre las redes. Si vos conectás un pendrive a cada uno de estos puertos USB, y al router le decís que compartas los datos en red, entonces lo que va a suceder es que vos vas a tener, como si fuera una computadora con carpetas compartidas, pero gracias a tener los puertos USB. O sea, yo tengo en un pendrive una colección de fotos, en otro pendrive tengo música, por ejemplo, y los conecto ahí y le digo al router que habilite la compartición de archivos Zamba, de adentro, utiliza el protocolo Zamba, el SMB, generalmente para esto. Entonces voy a tener, voy a poder compartir todas las fotos del puerto USB 1 y toda la música del puerto USB 2 con todas mis computadoras y celulares de la red. ¿Está? Eso es lo bueno. Hay otra cosa. Acá los puertos USB parecen ser USB 1, por el color blanco de adentro. Algunos son USB 2, pero los USB 3 son azules, se distinguen por ese color, es como privativo de los puertos USB 3. Hay puertos USB 3 con otros colores, pero normalmente vienen con el azul. Entonces, si yo tengo puertos sumamente rápidos, puertos USB 3, 3.1, por ejemplo, o derivados, puedo conectar dispositivos de almacenamiento o grandes, de coduros externos, de un terabyte, por ejemplo, o de medio terapia, de 500 gigas, lo que sea. Imagínense lo que es un router con dos de esos conectados, con dos de esos de un terapia conectados. Y yo puedo ahí poner las fotos de la familia, puedo poner películas y hacer streaming. Yo me meto a través de la red, al router, y hago doble clic en la película y la veo. Y el streaming lo hace el router directamente. Está bueno. No le consumís ancho de banda a otras máquinas, no le consumís ancho de banda a la red, no tenés que mirarlo a mi YouTube ni en ningún lado. Si la tenés ahí, la compartís fácilmente. Eso es lo único donde yo quería pararme en la función de los routers, en este caso. A ver si me cambia de imagen. Acá describe lo que es la entrada de potencia. En realidad, la entrada de potencia es el conector de botana. Puede usarse cualquier transformador, siempre y cuando se respete la polaridad. Por ejemplo, nosotros tenemos en las fichitas de conexión de los routers, generalmente es una ficha que es cilíndrica y que adentro tiene un contacto también. Tiene un cilindro, que es un contacto, un cilindro exterior, que es un contacto, y un puntito adentro, como un pin adentro, que es el otro contacto. Normalmente el negativo es el de afuera, el positivo es el de adentro. Mientras respetemos eso y no nos pasemos de voltaje, mejor dicho, mientras respetemos la polaridad. Si este router funciona con que el de adentro es positivo y el de afuera es negativo, tenemos que usar cualquier transformador que se guíe por esas capacidades. Y también darle el voltaje que precisa el router o apenas menos, pero no más, porque si no lo quemamos con el router. O sea que cualquier transformador sirve mientras la ficha corresponda, la polaridad también, y el router que cambia. Puertos USB dice, sirve para realizar configuraciones y actualizaciones en el dispositivo router, pero no dice que sirve para compartir datos. La mayoría de los routers que tienen puertos USB los usan para compartir datos. Una cosa importante de los puertos USB es que si vos usas el router de Antel para compartir datos, Antel puede acceder a esos datos. ¿Y ya habíamos hablado de eso? Eso. Nosotros podemos tener, tenemos que tener un router intermedio. El router de borde, también hablamos de eso, ¿no? El router de borde tiene que ser de altento, porque hay que haber un router interno, ¿sí? Entonces, el router interno es donde vamos a conectar todo. Así que, Puerto Juan es la entrada disponible para conectar el router a la nube o a la red de área amplia, es decir, a la línea de internet que viene del exterior. Acá, esto es muy básico, acá no habla de la limitación del router, ni habla de las velocidades, ni habla de qué caudal de datos puedo recibir y toda esa historia, ¿verdad? Puerto es internet, Puerto permite la conexión a switches y terminales. Generalmente los switches se conectan primero de izquierda a derecha, no estoy de acuerdo, los servidores en un segundo lugar y finalmente las terminales. Bueno, siempre hay un modo paranoico en la informática para todos. Yo soy bastante paranoico con algunas cosas, en el tema de seguridad sí. Ahora, ¿qué pasa? Acá no estamos hablando de seguridad, estamos hablando de qué se conecta primero y qué se conecta después, qué tiene conexión directa al router y qué tiene conexión secundaria. Generalmente los switches se conectan primero de izquierda a derecha, eso no sea un problema porque eso no cambia nada. La boca que use es la boca que le va a dar emocionalidad, no importa si es la 1, la 4, la 3, no importa. Y cómo conectas. Claro, normalmente usa la primera por tu esquema de cabeza. Yo sé que conecté esto en la 1 porque hay una cosa sola, está en la 1. Si hay 3, bueno, vos ves que ¿qué representa para vos importancia en tu cabeza? Para mí más importa el servidor que la computadora. Se entreguen la 1 y la computadora en la 2, yo qué sé. Los servidores en segundo lugar y finalmente las terminales, los dos últimos. Sí, acá habla de que en el puerto 1 conectás el switch, en el 2 un servidor y en el resto las computadoras. Bueno, tiene cierta lógica, yo no me diría de esa lógica, pero está bien, es una forma de verlo. Primero el switch, el que tiene más carga en la boca 1, cuando te pasa algo, está ahí la boca 1. En el 2 pongo el servidor solo y en el 3 pongo una máquina y cuando no va a ir. Pero eso, son criterios nomás. Bien, esto es lo que me interesa que vean. Está, esto sí. Vamos a ver si, no sé cómo es que, vamos a agrandar con control más, a ver cómo nos va. más allá, lo que, acá, ah, sí, ahí va. Capos, Capos, fue Marcos el 0, bueno. Bien, entonces, lo que hacemos es, lo vamos a ver, esto es la estructura de un enrutador profesional, es Cisco, es un enrutador Cisco de nivel profesional, empresarial, para alto rendimiento, acá, son routers distintos. Lo que pasa es que me pareció bueno ir de lo mejor al nivel hogar, porque los routers que tenemos nosotros también son buenos, pero son para otro tipo de aplicación, o de uso. No quiere decir que sean malos, que tú quieras correr a comprar uno de estos, esto no lo necesito yo en mi casa. Pero así es como funciona un router de nivel profesional. Los desprotectores de tarjeta WAN, francamente, no sé qué quiere decir eso, el protector de tarjeta WAN. No sé si se refiere a la cobertura, o si se refiere a los integrados que están abajo, eso vamos a santearlo por ahí, vamos a averiguar bien y vamos a ver qué se trata. Dos, la NVRAM, ¿está? La NVRAM, que la vamos a explicar en un ratito, es este circuito de grado que está acá, que es parecido al procesador, ¿está? Pero supongo que en la inscripción, te darás cuenta mirando la inscripción, en realidad, al ojo por ciento, vos mirás el NVRAM y el procesador y parece lo mismo, y esto que no sé bien qué, pero... ¿No es como la NVRAM en el PC? Sí, sí. Lo que pasa es que tiene memoria integrada y posibilidad de expansión de memoria a través de blogs, los productos profesionales. Ya tienen su blog de memoria RAM, vos no tenés por qué comprar la memoria de forma accesoria. Podés utilizarla que ya traes, pero si querés, para la alta carga de transacciones que tiene que soportar, vas a pensar más RAM. Ahora vamos a ver por qué, qué usan la RAM exactamente. Porque a mí siempre me causó interés saber dónde está la tabla de datos. Yo decía, ¿cómo me la bajo ya la PC a la computadora de la tabla de datos? ¿Dónde está la tabla de datos? Esas tablas que hacen los routers que en donde está medio recorrido de un paquete está todo ahí. Y vos querés acceder a eso para ver dónde están yendo los paquetes y todo lo demás. Y los comandos que vos introducís en la computadora se conectan con el router y le piden al router que le diga cosas. Entonces hay comunicación directa. Pero ¿dónde está? Porque el router no tiene un disco duro, no tiene una mirada de almacenamiento normalmente. Eso es lo que quería explicar. Este circuito integrado tengo idea de que acelera los procesos de conectividad. Vamos a verlo de un poco. Porque ahora tenemos otra parte de todo esto que es texto. Ahora vamos a ver todo eso. El tercero es la CPU. Ese que dice parece decir FMC o PMC. Es un procesador. O sea que como dijo Matías recién, Marcos recién, perdón. Matías, te mando un saludo. A Pablo también y a Romina. No, a Romina no. Para, para, para. Es que me acuerdo de un maleno. Malena lo tuyo. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que tiene similitud con una computadora. Un router profesional. Tiene su propia memoria RAM, su propio procesador, tiene su fuente de alimentación. La alimentación. La, eso. Y hasta puede tener una idea de almacenamiento que éste la tiene. Vamos a ver dónde y para qué. Ah, entonces debe tener la, la tabla ahí no crecía. No la tiene ahí. ¿No? No. Trabaja en la RAM, la, la tabla esa de enrutamiento. Ahora vamos a ver todo parte por parte. Está muy interesante el dispositivo, solamente un router profesional por dentro. Tenemos la NVRAM que es el 2 y la SDRAM que es el 5. Son expansiones de memoria posibles. ¿No? La SD es más parecida a la memoria de una computadora. Podría ser algo así. Ventilador y fuente de potencia. Muy bien. Vamos a ver si nos permite pasar de la diapositiva. Volvió porque, claro, yo sabía cuando, cuando vos toqueteás ahí. Esa la vimos. Esa, ¿no? Ah. ¿Esta? Sí. Esa. Ah, porque el protector, ahí te explica lo que es cada una. El protector, otra vez, estos protectores cubren la tarjeta WIC. Ah, ahora ya sabía. Se refería a la malla que tiene por encima la tarjeta WIC. La cual es una tarjeta de interfaz WIC que tiene como función, no sé qué es la interfaz WIC, no lo sé, que tiene como función permitir la conexión, envío y recibido de datos del dispositivo router a la red de área amplia, o sea, internet. ¿Está? O sea, la red de internet externa. O sea que, está, es el que permite, ya sabemos esto. El conector de tarjeta WIC es el que está conectado con la tarjeta WIC que es la que realmente hace posible que nos conectemos en internet. Ahí en pocas palabras es más o menos eso. Después, la NBRAM es la memoria RAM no volátil. La memoria RAM no volátil quiere decir que no depende de la corriente para guardar datos. Pese a que vos le pones el suministro energético, la memoria sigue funcionando como si fuera un SSD. ¿Está? Más allá de que esto es un tema el tema de los SSD, pero más o menos va por ahí. Se trata, la NBRAM se trata de la memoria RAM no volátil y la memoria flash. Este componente es la memoria permanente que contiene la configuración del sistema, es decir, que su información no se pierde al apagador inicial del router. El router tiene un sistema operativo, no es como Windows, como Linux, o Mac, pero es un sistema operativo también. Es un sistema que opera el router, por eso es un sistema operativo. Es un software que hace que cumple con la operación, con el control de todo el hardware que hay ahí. O sea que es un sistema operativo en realidad. Normalmente se llama IOS, pero no por IOS como los iPhones, sino IOS por Internet o operating system o algo parecido, va a estar por ahí también. Y está guardado en ese entre comillas disco duro, por eso no se pierde. Cuando vos flasheás entre comillas un router, lo que haces es escribirle por arriba a lo que ya había, a la actualidad del sistema operativo haciendo eso. CPU es la unidad de procesamiento. Este componente administra los recursos del sistema y ejecutan las instrucciones para las cuales ha sido configurado. Generalmente los dispositivos routers trabajan bajo el sistema operativo IOS, Internet Network Operating System. ¿Está? Eso. El AIM que yo les decía hoy, AIM aparece en los juegos, el AIM y el Shoot. AIM es apuntar, ¿no? Es, bueno. No sé qué querrá decir AIM, AIM no dice la sigla, pero yo la tengo anotada después la voy a ver. Es como la tarjeta gráfica para computadoras. Ahora me viene la duda que significa AIM. Para mí que es apuntar porque a veces cuando aparece te pone... ¿Qué significa? Ahora vamos a ver. Lo tengo, pero no lo tengo acá porque estas son imágenes que tomé de Internet para dar una clase de hoy. No lo hice yo esto. Y el texto que tengo ahí es parte hecho por mí, parte copiado y pegado de varias fuentes. Después se lo voy a dejar también todo eso. Es el módulo de integración avanzada. Módulo de integración... Ahí está. Advanced Integration Module. Eso es. Está eso. El cual contribuye a disipar la sobrecarga del procesador en tareas tales como la encriptación de datos. Está. Es un segundo procesador. ¿Está? ¿Vieron que yo les dije recién como la tarjeta gráfica haciendo como una broma? Cuando le pones una tarjeta gráfica a la máquina no solamente puedes correr los juegos que querés sino que la máquina va a correr mucho más rápido. Para abrir el navegador funciona mejor. Bueno, el LINE cumple con esa misma tarea más o menos pero vincula a los datos y a lo que son las conexiones de la red. SD-RAM ¿Vieron que yo les dije que es parecida a la memoria de la computadora? Memoria de acceso aleatorio sincrónico y dinámica. Por sus siglas en inglés SD-RAM Synchronic Dynamic Random Access Memory. Es una memoria volátil pierde la información al apagarse o reiniciarse el dispositivo y contiene las tablas de enrutamiento buffer de paquetes y procesos de sistema operativo en ejecución. Lo mismo que la memoria de la computadora. Cuando vos abrís el Firefox el Firefox está en el disco duro el procesador lo que hace es copiar a Firefox o por lo menos las partes que interesan de Firefox copiarlas a la memoria RAM y trabajar desde ahí. Nunca trabajás directamente desde el disco duro. Siempre se usa en la RAM como un paso intermedio. Esto hace lo mismo. Es una memoria volátil que está igual que la del computador y contiene las tablas de enrutamiento o sea los datos que el router está manejando en este momento en vivo y en directo. Buffer de paquetes quiere decir ninguna conexión así como el Firefox no se computa en el disco duro ningún dato que entre o salga del router deja de pasar por el buffer. Todo pasa por el buffer. Lo que llega pasa por la memoria RAM y después va al procesador y a donde tenga que ir. Y lo que salga también pasa por el procesador va para la memoria RAM y sale. No se trabaja en tiempo real real. Se trabaja con un poquitito de retraso un poquitito delay apenas un poquitito. ¿Está? ¿El delay o cómo se llama en música eso? No es delay que es la demora entre que vos producís la nota y llega donde tiene que llegar. Es súper conocido esto en un formato. Vamos a dar a la barata. Pero el video está. Retraso. Ya me voy a acordar. Y proceso del sistema operativo de la ejecución. O sea, el sistema operativo que está en la NB RAM o en la unidad flash se copia la memoria RAM las partes necesarias se van copiando la memoria RAM y los procesos que el sistema operativo dispara también van a la RAM. ¿Está? Bueno, fuente de potencial ya saben. Aparte acá no dice mucha cosa más que lo que ya sabes. La reducción, estabilización de la corriente, el cambio de naturaleza de alterna continua. Exacto. Bueno, acá voy a dejar un segundito todo esto en la pantalla para que la gente lo pueda ver. ¿De dónde se sacó el material para hacer esta presentación? Lo dejo ahí un poco para que la gente sepa. Y no hay más. Esto sí lo voy a agrandar porque capaz que ustedes lo quieren ver. Acá, en vez de poner disección de un enrutador, que era lo que yo hubiera querido hacer, puse análisis de un resultado. Entonces, esto lo tengo que desarrollar. Lo que hice tecnología lo tengo que desarrollar todavía, pero lo vamos a desarrollar a la gente ahora y después lo voy a desarrollar escrito porque todo esto son cosas que obtuve de internet para no tener que hacer trabajo de cero porque no me daban tiempo. Pero le agregué pila de cosas mías por el medio y lo tengo que terminar bien. Tecnología, tengamos en cuenta lo primero. Ethernet a la velocidad que va a 10 megabits por segundo, fase Ethernet a la velocidad a la fase historia. Y sepamos que el router es una sola unidad. Un router gigabit es eso, no es otra cosa. Un router gigabit ya sabemos que alcanza un máximo de 1000 megabits por segundo. Es eso. Un router 10 gigabit alcanza 10 gigabit por segundo. De ahí para abajo obtenemos distintas velocidades. Pero tomar eso como tope. Así que recordar eso, que si vos tenés una conexión de 120 y tu boca 1 deja pasar 100 y estás perdiendo 20. Hay una negociación entre el servidor de Antel y nuestra máquina. No se van a atascar los datos. No es que se van a aglomerar tanto los datos en el bufet que al final va a colapsar el router. No. Antel sabe que vos no podés recibir esa carga y te manda menos. Pero eso fue un tema tuyo que no te está robando antes. El tema es que vos estás perdiendo estás quedando un cuello de botella porque no estás haciendo las cosas bien. En el caso de que tengas un router interno porque el router de borde siempre está preparado. Pero casi todos tienen un router. Y si la gente que está en redes generalmente tiene estaría bueno estaría bueno pero no, no, vean que están bien. Lo que pasa es que el problema es que dejas expuestas tu seguridad necesariamente. Aparte de tener un segundo router aumenta muchísimo las posibilidades de defensa. O sea, aumenta muchísimo el nivel de seguridad porque los routers hacen intercambios de puertos y direcciones IP que vos no podés adivinar, no podés anticipar. O sea, un router no se conecta por el mismo puerto. Tu computadora pide acceso por un puerto determinado al router. tu computadora tiene una IP ya sea aleatoria o sea fija pero el router no informa de esos datos hacia afuera de la red. No dice que tu máquina es la 192, 168, 33, 42. No dice eso y no dice que vos querés filtrar datos por el puerto tal y recibí datos por el puerto cual. El router lo que hace es cambiar esa información y mantener una tabla de datos actualizada. la máquina 192, 188, 33, 45 ahora es la IP 177, 23, 20, 40 y el puerto 80 de tu máquina ahora lo convierte en el 43.232. Entonces si vos agregás otro router pasa lo mismo. Entonces vos no le estás permitiendo a Ampel que sepa desde qué máquina estás trabajando o qué tipo de solicitud estás haciendo por qué puerto. Que lo maneja el router. Está bueno tener un router intermedio, un router interno. Las tecnologías de arriba se aplican en nuestro caso al router interno no al router de bordo porque antes si sabés lo que haces y te traes lo que tienes que traer. El pecho de botella que tenía yo era porque yo estaba haciendo las cosas malas. No era porque antes me estaba bajando. Antes me dio un router gigabit y entraba. Cuando pedí un contrato 120.12 creo que es me trajo un router gigabit y me dijeron no, me trajo todo y andando bien pero yo no puse un router megabit que hacía de intermediario entre ese router y mi red le iba todo a menos de 100 en mi red. Entonces otra cosa ¿cuáles son las dos cosas importantes de tener un router gigabit? Un router interno gigabit no hablemos del de bordo. ¿Qué dos cosas nos soluciona un router gigabit interno niño propio? ¿Cuáles son? Una eso puede aprovechar la conexión que me llega delante si son 60 90 120 o 500 no importa yo voy a aprovechar todo ese router y la segunda cosa que me va a levantar todo rendimiento de mi red interna en mi casa pero ¿cómo se traduce eso? Dame un ejemplo hay un ejemplo por ejemplo yo tengo un router gigabit ahora en el caso mío estoy diciéndolo en el caso de nosotros ahora tengo router gigabit ¿qué me cambia? yo imaginemos esto tenía un router megabit con un contrato 60 60 10 yo tengo un router 60 10 y un router megabit cambio el router megabit por unos gigabit y sigo con 60 10 ¿obtuve algún beneficio en la conexión de datos de internet? no pero sí no pero los datos siguen fluyendo a los mismos porque yo no pasé del megabit yo no pasé de 100 pero vos seguís con el mismo plan eso pero podés tener podés ser pero ¿en qué me favorece un router gigabit? igual porque yo tengo un plan 3-1 ¿en qué me favorece un router gigabit? ahora ya más rápido ¿ya seguridad también? no no, no lo mismo ah, bueno sí poniendo un router más pero unos gigabits específicamente ¿qué se imaginan? hay algo que se me va a las nubes así desde que lo conecto pensemos yo solo uso internet en mi casa solo solo nunca comparto datos no ¿cuántas computadas tenemos? tenemos más de una generalmente ¿no? ¿sí? por ejemplo si tenemos dos máquinas ya ahí estamos ganando un montón con unos gigabit solo por tener dos máquinas ancho de banda ancho de banda pero al hacer ¿qué? sí ¿en criollo? ¿en criollo? ¿mandar y decir qué? ¿mandar y decir qué? ¿a dónde? ¿qué datos? ¿datos a dónde? ¿a dónde? no ¿a dónde? a las computadoras entre sí al compartir datos entre computadoras si vos compartís por ejemplo una carta si vos querés copiar un dato por red vos tenés dos computadoras por ejemplo si querés copiar una carpeta de archivo de cinco gigas copiar la otra computadora de la red con un router gigabit lo hacés en segundo con un router megabit no solamente que demora mucho más sino que le estás encomendando al sistema operativo de turno la tarea de hacerlo y acá vamos a dejarlo bien claro porque estamos grabando y todo Windows tiene la red abajo entonces es prueben y después me dice pongan una máquina de YouTube a funcionar o una radio online o lo que sea y dejenlo funcionando y con otras dos máquinas empiecen a copiar datos entre sí vas a ver cómo se te corta YouTube o la radio online pruebe ¿sólo con Windows? solo con Windows eso con Windows no pasa ¿por qué? porque el hijo lo que hace es primero que nada negociar con el router un ancho de banda determinado ver los procesos que están corriendo y decirle al router asigname un ancho de banda razonable para hacer esto que quiero hacer entonces el router te dice te doy 6 megas bueno usa eso 6 megas si vos querés acelerarlo más y llevarlo al tope yo voy a decir no, no mi prioridad es copiar el archivo porque lo pones vos automático no tenés que automatizarlo vos tenés que ajustar valores para que el sistema operativo agarre toda la interbanda o agarre más de lo que le asignan el router entonces hay como se le escribe sí sí entonces está la ventaja que nos da un router distinto de mayor potencia primero que nada es la velocidad de copia de archivos por red la velocidad de carga de internet no es que va a ser la misma si yo tengo un contrato de 60 a 10 por más que ponga un router 10 gigas va a ser la misma 60 a 10 pero voy a volar como se trate de intercambiar datos entre ordenadores de la misma red y eso es muy importante imagínense una empresa ahora que hace respaldo periódicamente que todos los días cada sección hace un respaldo de todas las máquinas toda administración toda obedellía toda no sé atención al cliente de todos los proveedores y que uno hace un respaldo a las 10 de la mañana otro a las 5 otro a las 3 de la mañana tiene que fluir la red tiene que podría haber hecho el banda como un router está controlado el flujo de datos uno puede poner máquinas que absorban todo el tráfico de red para copiar un respaldo de 5 gigas de 3 gigas ¿está? muy bien y los puertos son WAN y LAN WAN por WAN es VARIA NETWORK está que ahí se entiende la red amplia es internet eso es igual significa internet en pocas palabras y LAN es local VARIA NETWORK o sea mi red ¿está? mi computadora de mi casa ¿se acuerdan que dijimos que hace hace años una red de hogar era casi inexistente había una computadora sola conectada a internet chau eso no se puede considerar una red es un ordenador conectado a una red eso sí pero no es mi red ahora las personas tienen máquinas portátiles teléfonos celulares dispositivos como estos Smart TV dispositivos inteligentes impresoras de red más de una computadora a veces tienen una torre y tres o cuatro máquinas portátiles y si seguimos buscando probablemente haya más cosas que se conecten a internet entonces hoy una red de hogar no es pagada hoy es mucho más importante una red de hogar que una red de una empresa a veces hay que tener que cuidar con eso acá hay un usuario que esto es sacado todo el foro que está en inglés si varias computadoras con direcciones locales 192.18.0x están conectadas a un enrutador y cada computadora abre un navegador web los cuales se conectan por el puerto 80 ¿te acuerdan que lo vimos cuando vimos el modelo OSI? ¿no? todos los navegadores se piden acceso por el puerto 80 ¿está? entonces mirá que interesante lo que pregunta la persona si cada computador abre un navegador web o más de un navegador web y solicita una página por ejemplo Wikipedia acceder a Wikipedia a través de HTTP cuando se envían estos paquetes TCP 80 o sea por el puerto TCP 80 el enrutador cambia la dirección local por la IP dada por el proveedor para que el servidor pueda responder la dirección apropiada ¿qué quiere decir? que vos cuando querés salir a Wikipedia vos le pedís acceso a Antel a que a su vez te dé ¿cómo? ¿se dé a la IP? claro entonces el enrutador cambia la dirección local o sea cambia mi IP 192.168.0.43 por decir algo la cambia por la dirección IP o sea la enlaza a mi dirección IP con la dirección de Wikipedia entonces ahí se produce la conexión entre dos equipos ¿cómo? ¿cuántas? mirando a la internet o sea Wikipedia tu dirección IP ¿cambia? no hacia adentro de la red no hacia afuera sí hacia adentro de la red no es la misma pero del router hacia afuera el router hace cualquier cosa con la IP es más no hay forma de saber que va a ser el router porque es aleatorio el router no se identifica como lo identifica en tu casa vos sabés que el router es 192.168.01 por ejemplo pero en internet sabes aunque se suponga que es así no se sabe no se puede saber porque el router reconvierte puertos y reconvierte direcciones IP las anotan los paquetes que salen y entran entonces sabe o sea tampoco las anotan tiene una tabla de asignación en memoria en donde hace las conversiones dice esta IP se va a comunicar con tal pero por intermedio de esta IP inventada por mí entonces tiene las tres las tres anotadas cuando el paquete va sabe desde donde salió y ese anotan tiene que ir cuando vuelve sabe por donde tiene que entrar tiene una dirección falsa IP generalmente interna y hace pasar todo por ahí ahora vamos a ver algo de eso simplemente es una aplicación para poner la pregunta pero más abajo se explica bien bien eso pero como sabe la enrutadora que computadora reenviar la respuesta ya que el encabezado TCP no contiene la dirección IP local o sea el encabezado no contiene la dirección IP de mi máquina porque no se puede mostrar en internet eso y todas las computadoras están utilizando el puerto 80 nota los navegadores web utilizan el puerto 80 saliente para realizar solicitudes de web por lo cual si se está bloqueando el puerto entrante no el saliente se están bloqueando los intentos de otros navegadores para conectarse a mi máquina en realidad a mí puede importarme poco y nada si yo tengo un servidor web instalado en mi máquina si me tiene que importar que el puerto entrante 80 tiene que estar habilitado porque si no la gente no encuentra ni máquina ni página web y si tengo bloqueado el puerto saliente no puedo navegar con ningún navegador si yo bloqueo en el sistema operativo el puerto 80 no tengo más navegación tengo navegación por red interna por LAN tengo transferencias de archivos por otros medios hacia internet y de internet pero no navegación web el puerto 80 es fundamental el saliente es para que yo encuentre información con mis navegadores y el entrante es para que otros navegadores que son salientes de otro lado ingresen a mi página web que tengo en mis servidores por ejemplo es complejo es complejo tenemos que verlo así el navegador usa el puerto 80 ¿está? cuando quiero salir a internet tengo que tener el puerto TCP 80 de salida abierto puedo tener el puerto de entrada 80 cerrado si quieres por seguridad o lo que sea siempre y cuando imagínate que ¿no es para interactuar a la exterior? ¿cómo? ¿deja de interactuar? eliminas la posibilidad de que los navegadores solamente los navegadores del exterior ingresen a tu máquina por ejemplo si vos tenés un servidor web y me decís mirá entra la página tal que es mía que la tengo instalada en mi máquina y vos bloqueás el puerto entrante 80 yo no puedo entrar mi puerto saliente está abierto mi Firefox se va a tratar de comunicar con tu máquina pero el que tiene el desactivado el coso puede salir pero no le puede entrar claro exacto si desactivas el de entrada no te pueden acceder con un navegador a tu máquina pero igual si no tenés un servidor web tampoco van a poder acceder a tu máquina porque el busque para la ciudad donde va a entrar a menos que vos abras el puerto 80 entrante pero para qué si tienes un servidor ¿para qué vas a cerrar eso? por eso por eso esto es una explicación de cómo funciona no, no, no obviamente no deberías hacer claro los navegadores web utilizan el puerto 80 saliente para realizar el solicito de web por lo cual si se está bloqueando el puerto entrante se están bloqueando los intentos de otros de conectarse al servidor web que se esté ejecutando mi computadora lo cual probablemente no esté sucediendo bloquee el puerto saliente 80 y evitará que su propio navegador navegue por internet eso está bueno la mayoría de los enrutadores domésticos utilizan un caso especial de NAT Network Address Translation llamado PAT Port Address Translation también lo verás referido como NAPT Network Address and Port Translation estamos hablando de todo lo mismo o enmascaramiento de IP simplificando IP masquerade los tres últimos términos significan lo mismo en general siempre que se hable de NAT de PAT o de enmascaramiento de IP es lo mismo estamos hablando de lo mismo el enmascaramiento de IP es una técnica que oculta un espacio completo de direcciones IP privadas ahora si estamos nosotros 5 nosotros 4 tenemos computadoras y nos queremos comunicarles con internet queremos comunicarles con internet bueno el enmascaramiento de IP es una técnica que oculta un espacio completo de direcciones IP privadas oculta nuestras IP privadas detrás de una sola dirección IP pública las direcciones y eso lo hace el router las direcciones ocultas privadas se cambian a una única dirección IP pública al direccionar los paquetes IP salientes por lo que aparecen como procedentes no del host no de de ella o de vos de vos o de él aparecen como del router aparecen como procedentes no de los hosts ocultos o sea nosotros sino del dispositivo de enrutamiento en sí el router está pidiendo ¿por qué? no le importa a nadie el router pide y chao después que lo entrega a vos el paquete o a vos o a ella o a mí ¿está? debido a la popularidad de esta técnica para conservar el espacio de direcciones IPv4 el término NAT se ha convertido prácticamente en sinónimo de enmascaramiento IP estamos diciendo lo mismo NAT, PAD o enmascaramiento IP todo lo mismo ¿está? cuando el paquete sale de su máquina interna o sea de la máquina de marco por ejemplo la dirección de origen se reescribe o sea ¿quién solicitó la respuesta? ¿quién hizo la solicitud? ah, no sé hay una IP falsa metida entre marcos y el router ya el router se aventaja y dice a marco le doy una IP falsa ¿ya terminó? no está, está le doy una IP falsa el puerto de origen también se cambia generalmente a número 4 o sea que si el router si yo soy el router y vos sos el ordenador y vos me estás pidiendo acceso a mí para salir con el Mozilla Firefox a internet ¿qué voy a hacer yo? vos pedís con tu IP y por el puerto 80 pedís acceso entonces yo ya sé ah, pide por el puerto 80 pide navegar no importa si es con Google Chrome o con lo que sea pero yo sé que vos querés usar a un navegador porque estás mandando tu dirección IP y el puerto 80 asociado a esa dirección IP entonces querés navegar web ¿qué tengo que hacer yo? mandar todo eso para afuera agarro tu IP y tu puerto y lo mando para afuera lo mando para Wikipedia así de Wikipedia te pueden identificar directamente y pueden hacer cualquier cosa ¿qué tengo que hacer? esconderme esconderme ¿cómo lo escondo? porque no puedo esconderme porque si no Wikipedia dudaría y diga no, no, no cosas raras como vos sí pero que se trata de IP y puerto lo que él me pide la IP cambió el puerto y qué más cambio la IP así te protejo a vos si cambio el puerto nadie sabe vos salís con la IP y en el puerto 80 sí hasta el router salís salís con eso y después el router que te cambia la IP todo y el puerto te lo ponen 80 50 sí o 13.425 no importa nunca se va a poder saber qué fue lo que vos pediste el router pide acceso a Internet o a Wikipedia quién lo pide y por qué lo pide y cómo lo pide si lo pedís por FTP si lo pedís por HTTP si lo pedís por el medio que sea a nadie le importa solo al router entonces el router ya está manejando tres tipos de IP la IP real de tu máquina la IP ¿cómo? ¿el puerto? claro está manejando IP y puerto de tu máquina luego IP y puerto inventado por el router aleatorio y después IP y puerto real de la página web a la cual vos querés acceder ahí está la cuestión de la tabla de datos claro